Estamos listos para partir un nuevo show de Prensa Fútbol, capítulo 310, como siempre con la compañía de Poyexperto y Poyagol. Hacemos la previa de Chile y tenemos un tremendo invitado. Manuel Astorga se suma en cualquier momento a conversar con nosotros, el tremendo preparador físico chileno, hijo de un destacado arquero también, así que tiene mucha, mucha historia para conversar con nosotros, así que invitamos a Manuel Astorga que se sume con nosotros. Así que desde ya empiecen a sumarse también con nosotros a la transmisión, la previa de Chile. Y le vamos a analizar también los días del show de Prensa Fútbol, donde en cualquier minuto también se suma Mane Fresa, también como cada lunes que lo hace ahí, Mane Fresa también con nosotros conversando aquí. Así que empezamos a hablar a la gente, a Hernán, a Rod, a Lucas, a Peventura y a todos los que se suman a la transmisión acá del show de Prensa Fútbol, capítulo 310 y nos pedimos de gala para recibir a un grande. ¿Cómo está Manuel Astorga? Bienvenido al show de Prensa Fútbol. Hola, ¿cómo están? Gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación. Muy gentiles. Sí, sí, teníamos ganas de hablar contigo hace tiempo, Manuel. A por acá yo te saludo Rodrigo Guajardo. Va a sumarse la Mane Fresa en cualquier minuto que viene ahí, con un poquito ahí de atraso, porque está complicada la ciudad, está complicado Santiago, así que ahí se atrasó un poquito, pero empezamos a saludar a todo el mundo, como a Lucas Rebeco ahí, de Talca también, que se suma a la transmisión. Manuel, bienvenido al show de Prensa Fútbol. Mira, teníamos ganas de hablar contigo, porque queremos hacer también, aparte de la previa de Chile, que juega en minutitos y hasta la formación confirmada, pero queremos conocer también tu visión respecto al futbolista chileno actual, la preparación física, cómo está el futbolista. Cuéntame un poquito, porque si uno empieza a mirar un poquito, siente que el futbolista chileno está en medio de desventajas en relación al resto de Sudamérica. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Lo veo como la última parte que planteaste, Rodrigo. Yo siento que el futbolista nacional está mal preparado. Su preparación no es completa. Han habido un sinnúmero de elementos, sobre todo en tiempo pandemia, se suspendió la preparación. Y cuando un futbolista en su proceso, o un deportista en su proceso de formación, ve trunca, por las razones que sean, ve trunca su preparación, tienen cosas que después difícilmente se pueden superar. Además, solamente considerar en ese momento del 2020, aquellos que estaban saliendo del fútbol formativo y tenían que pasar al fútbol profesional, y se vieron sin competencia, sencillamente fue un descalabro no menor. Pero más allá de aquello, siento, tengo la certeza, de que existe un fútbol formativo que es más de formativo que formativo, donde incluso algunos técnicos en planteles profesionales tienen que continuar o tratar de superar aquellas falencias que quedaron desde la base. Y eso lo hace muy complejo. Me parece, Manuel, que también acá tiene mucho que ver lo del futbolista actual, lo que tú mencionas, con el cambio también que se ha habido acá en el fútbol chileno, del paso de los clubes deportivos a la sociedad anónima. No se trata de demonizar a la sociedad anónima, porque la sociedad anónima bien regulada funciona muy bien y lo vemos en el mundo. Pero acá no están tan bien reguladas, entonces pasa mucho que hay mucho dirigente que está haciendo, por así decirlo, en palabras bonitas, hace la pasada y quiere salir rápido. No le interesa proyectar el club, no le interesa trabajar en las series menores. Entonces, me parece que ahí también hay un punto importante pensando en el futuro. Recordemos solamente, por dar algunos ejemplos que son icónicos en el fútbol nacional, Unión La Calera no tenía divisiones menores. Incluso más, tuvo que conseguir algunos jugadores del fútbol formativo para poder cubrir algunas plazas. Hay algo que es bastante patético, Rodrigo, tal vez tú tienes mejor el dato que yo, pero por ejemplo, en la Premier League, el canal del fútbol de la Premier League obliga a que un porcentaje de lo recibido tiene que ir necesariamente a invertirse en la industria desde las bases. Chile no. Chile no. O sea, llega gente, para qué decir, algunos empresarios, representantes, que son dueños además de clubes y que hacen la pasarrápia. O sea, Deporte de la Calera es como un pasadizo para mostrar jugadores y que se vayan potenciando. Bueno, traigo algo de Argentina. Ya sabemos lo que es Bragarnik y los puntos que calza tanto la industria argentina como también en México y algunas otras ligazones que no me quiero meter en esa problemática. Pero a muchos dirigentes del fútbol nacional le importa un reverendo pepino el fútbol formativo. Y lo que tenemos hoy día, el descalabro que tenemos en un fútbol que es precario, donde existen incluso mal manejo de fundamentos técnicos básicos, algunos futbolistas que ya son profesionales, es producto de que no se invierte en las divisiones menores. Solamente, solamente, con esto cierro a Rodrigo, porque podríamos hablar una vida entera de este problema. Solamente decir que ya se acabó varios fútbol competitivo, tercera división, la primera B, etc. Y hay gente que va a quedar sin trabajo. Recuerda el tiempo de pandemia, se suspendió el fútbol formativo, despidieron gente hasta cuando el gobierno de turno o el Estado diera el vamos para que se volvieran a reintegrar fase A, fase B o C, fase 1, 2 o 3, como quieran llamarla, a la actividad. Entonces, eso es no querer la actividad. Eso es solo profitar de la actividad. Totalmente de acuerdo, Manel. Y eso se ve, por ejemplo, es más patente aún en el fútbol femenino, donde los dirigentes querían hacer un torneo cortito, ojalá pagar solo cinco meses de sueldo. Acuérdate de todo lo que vio pasando también. Y un punto ahí para agregar a lo que tú decías de la Premier, por ejemplo, la Premier, la Liga Española, el fútbol alemán. La seriedad italiana también tiene que ver con estímulos deportivos, o sea, rendimiento deportivo. Si tú sales primero, tienes más lucas que el segundo, que el tercero, que el cuarto, y así sucesivamente. Acá en Chile hay muchos clubes que tienen la plata segura y les da lo mismo como les salgan en el torneo, si eso también es una deformación para nosotros. Absolutamente, absolutamente. Cuando en definitiva el único objetivo es el dinero, cuando en definitiva el único objetivo es profitar de algunos chicos jóvenes que ni siquiera terminan su formación y se van a Europa, y al poco tiempo están de regreso, es porque sencillamente no importa. Es que no importa. No importa. No quiero hacer el ícono de algunos jugadores que fueron contratados de un club grande y los traían de un club no tan grande y era para hacer la pasada del negocio. Entonces a mí, de verdad, de verdad... Mira, yo estoy fuera... Hola, Mane, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Mane? ¡Holi! Perdón por el atraso. ¿Cómo estás, querido Manuel? Bien, bien. Y hola, la Mane. La quiero mucho, la Mane. Mane, estamos conversando con Manuel respecto al manejo del fútbol formativo como en los problemas dirigenciales y Manuel tiene una visión súper clara y para que termine redondeando la idea que estaba diciendo. Dale, dale, dale. Yo sé más o menos cómo piensa Manuel, así que dale. Esta niñita que llegó tarde se me fue y me decía, ¿vuelo una mosca y yo me pierdo? No, Mane, estoy preocupando. Perdón por interrumpirlos. No, 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 está bien, está bien, sí. Yo estoy fuera... Ah, te estaba diciendo, Rodrigo, yo estoy fuera de la industria porque yo decidí estar fuera de la industria. La última vez que tuve la posibilidad de tantas que he tenido de volver al fútbol profesional fue con el Nano Díaz cuando lo llaman para rescatar a Coquimbo Unido de salvar la categoría. Y yo le dije al Nano, Nano, ¿sabes qué? Yo iría a trabajar contigo. Más allá de Sergio Morales, que conmigo ha sido sumamente respetuoso toda la vida. Yo prefiero mirar a Sergio como persona en el trato que yo tuve con él o cómo él me trató a mí, con ese respeto. Y no es que no haya ido porque él es el presidente, el dueño, o póngale la figura que quieran. Yo no tengo guata, la gente que me conoce, yo no tengo guata para ser obsecuente con las jefaturas porque es jefatura. Yo voy a ser obsecuente por mi profesión y por la formación de un deportista de manera integral, donde el fin no justifica los medios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Y hago un ejemplo categórico. Jorge Sampaoli, que es un impresentable, para él el fin justifica los medios. Se tiene que exprimir al máximo jugador a costa de su salud, de las lesiones que tenga. Le da lo mismo. Yo no. Yo no. Primero soy licenciado en educación y pedagogo. Después soy profesor de educación física y finalmente soy preparador para exigencia o alto rendimiento. Me da la impresión que en definitiva en este mundillo, en muchas actividades humanas, el fin justifica los medios. Estoy fuera de la industria porque no tendría guata para sentarme frente a alguien que va a decir barbaridades cuando vemos el resultado actual del fútbol nacional y muchos deportes y que no hacen nada. Entonces personas como yo no tenemos cabida porque somos vamos de frente y decimos las cosas como son. Yo no voy a ser jamás obsecuente con lo que es impresentable. Jamás. Mira, mira, muchas verdades nos dice Manuel Astor Gamane conversando en este capítulo 310 del show de Fresa Fútbol. Hacemos la previa de Chile, conversamos con Mane Fresa, conversamos con Manuel Astor Gamane sumándose también acá a conversar respecto a esta realidad. Manuel, tú dices que no trabajarías con muchos de estos dirigentes que manejan el fútbol actual, pero se acercan a pedirte consejo a pesar de tu experiencia, tu trayectoria, se acercan a pedirte consejo y estarías dispuesto a volver en algún minuto al fútbol pensando, no lo que tú nos estás diciendo de trabajar con esta gente, pero en un futuro. ¿Te gustaría trabajar a lo mejor fútbol formativo, fútbol competitivo? ¿Cómo te gustaría volver al fútbol? Me gustaría, sin lugar a dudas me gustaría, pero mi última experiencia como staff técnico fue en la Universidad de Concepción, donde Gabriel Artigues, uno de los grandes responsables de la quiebra de Colo Colo en su momento, uno de los grandes responsables de lo que le pasa a la Universidad de Concepción, o porque desciende, uno de los grandes responsables de lo que pasó en Deportes Linares, estaba pidiendo doble contrato, mira, te estoy hablando del año 2010, y yo dije, no, fui de los pocos que no firmó el doble contrato, o sea, aún más, le habría costado la categoría a la Universidad de Concepción producto que yo no tenía firmada mi liquidación de sueldo, quiero decir claramente que ellos me pagaron igual mi sueldo mensualmente, entonces, en algún momento, en algún momento cuando se lo dije a Gabriel, Gabriel me dice, a ver, ¿cómo lo interpretan? me dice, Manolo, recuerda que tú tienes que seguir trabajando en esto, perdón, me estáis amenazando, weón, me estáis amenazando, weón, entonces, en definitiva, si alguien a mí me pide que yo haga mi trabajo, déjame hacer mi trabajo, pero no vengas a pedirme que yo, por ejemplo, Audax Italiano, de 12 jugadores que tuve que evaluar a 9, porque yo era un organismo consultor, no era, no tomaba las decisiones, yo sugerí que 9 no tenían que ser contratados, por ABC motivos, fueron contratados, esos 9, entonces, yo no sirvo para el negocio, no te puedo aprobar a un sujeto que viene con sobrepeso, con porcentaje de grasa elevadísimo, consumo de oxígeno bajo, con una lactesidemia que no resiste 25, 30 minutos de alta exigencia, entonces, si, yo no tengo problema en trabajar, pero no me pidas, no tú, no ustedes, que ese dirigente no me pida, que haga trampa, no me pida, que haga cosas que van reñidas con lo que yo aprendí, y lo que aprendí de vida con mi padre, a mi padre le falsificaron la firma dos veces, una, en Audax Italiano, en el año 76, tenía contrato por dos años más, decidió colgar los botines, no jugar más, y seguir trabajando, perdón, estudiando en la facultad de medicina, y después, como quinesiólogo en la Universidad Chile, presidida por aquel señor, René Orozco, hubo 15 falsificaciones de firma en la lista y planilla de sueldo, una de esas fue la de mi padre, entonces, yo aprendí de mi padre ser obsecuente con Jesús, con Dios, con los buenos comportamientos, sí, con eso sí, pero no me pidas que haga trampa, eso jamás lo voy a hacer. Perdón, recordémosle a la gente porque aquí nos ven muchas nuevas generaciones porque nos están viendo por YouTube, por Twitch, por Instagram, las nuevas generaciones para que sepan bien el papá de Manuel Astorga, una leyenda de la Universidad de Chile, arquero del Valle Azul, histórico de la Universidad de Chile, a él se refiere Manuel Astorga, su padre, Manuel Astorga también, leyenda de la Universidad de Chile y también ahí viene la ligazón desde pequeño, Manuel, con el fútbol, con el deporte y general, Mané. No, es que le quería preguntar que, bueno, eso mismo que le pasa a él en su trabajo, hoy en día se repite mucho en el fútbol, si bien no tenemos certezas, tampoco tenemos dudas, el tema de que los dirigentes muchas veces arman los equipos o imponen jugadores a los técnicos y finalmente el que no se presta para el circo se queda afuera del circo, entonces, ¿cuál es para ti una solución posible o si le ves alguna solución a ese problema? Yo veo muy difícil la solución, solamente hacer una mención, porque uno podría decir, no, traigamos gente que sabe de fútbol, no, pongamos gente que entienda de fútbol, no, pongamos gente... La decencia, la ética y la moral no se compra en la farmacia, se trae desde la cuna. Solamente les recuerdo de 15 jugadores que trajo el señor, abro comillas, cierro comillas, del señor Marcelo Espina a colo colo, a colo colo, solo uno jugó, solo uno jugó, Blandi, con un sueldo entre 70 y 80 millones de pesos mensuales, alguien, no tengo idea, alguien le manoteaba el 20% de ese sueldo. Entonces, cuando tú dices, voy a traer gente que conozca sobre, porque fueron grandes futbolistas, con el respeto que me merecen muchos futbolistas que son preparados, que son gente que tiene intención de hacer algo más que haberle pegado una pelota al fútbol, muchos de aquellos solo sirvieron para pegarle una pelota al fútbol. Y haber sido bueno para la pelota no significa saber entrenar al fútbol. Una cosa muy distinta, porque todos son Pep Guardiola con el micrófono en la boca, partiendo por Espina y con varios, que dan cátedra. pero el señor Espina que entró de mala forma al cuerpo técnico nuestro, de Colo-Colo, estando nosotros en ejercicio, entró por la ventana de la cocina y así le fue. Mal en la Unión Española, mal con Colo-Colo, mal en Everton, mal por todos lados. Entonces, uno diría, ¿y por qué hago? Para mí, es el ícono de la mala praxis este caballero Espina. Pero aquí en Chile le abren la puerta a todos, absolutamente a todos. Y ahí, se los digo con todas sus letras, en Chile hay gente que está trabajando en la actividad y no debería estar trabajando en la actividad. Y hay gente que no está trabajando en la actividad que sí debería estar en la actividad. Raya para su buena pregunta y respuesta que te doy manejo con respecto a esto. La única manera, y lo conversaba con Neve Nini en algún momento, presidente de Panam Sport, ellos, para poder acabar con la corrupción en el Comité Olímpico Internacional en Panam Sport, se exigió clases de ética y moral y hacer una evaluación exhaustiva del historial de esas personas que van a integrar cuerpos dirigenciales. Entonces, tú me preguntas a mí, pucha, ¿cómo lo podemos arreglar? La única manera es que gente decente con ética y con moral y con valor y con principio estén en la actividad. todo lo demás, todo lo demás te puedes hacer asesorar con gente que entienda, pero mientras eso no esté establecido, o sea, nosotros tenemos el ícono, la trampa históricamente en el fútbol, Jadwe, pero Jadwe, y suma y sigue, y sigue habiendo gente en el fútbol nacional que estaba acolubida con este delincuente. Totalmente. Totalmente. Es verdad todo lo que dice Manuel y lo que hemos venido contando con la mano, analizando también todas las semanas también, y de repente un panorama medio deprimente, Manuel, cuando uno empieza a ver qué es lo que puede pasar. Mira, se termina cayendo ahí Manuel Astorga también acá, que estamos acá en el show de Prensa Fútbol, capítulo 310, mientras hasta ahora suena el himno de México, Mane, suena el himno de México ahí en el Sausalito de Viña del Mar porque va a jugar Chile con México, arranca ya la selección chilena con formación confirmada del equipo el Toto Berizo, en minutos arranca ahí la participación masculina, recordemos que ayer la Roja Femenina le ganó a Paraguay por la cuenta mínima, una buena presentación de la Roja Femenina, Mane. Sí, una buena presentación de la Roja Femenina, tuvimos la suerte de estar ahí en el estadio, un segundo tiempo un poco más flojo quizás, me quedo más con el primero, muchas jugadoras joven también en el banquillo de reserva, también me gustaría quizás poder verlas un poco más en cancha, ahí entró la Francesca Caniguan, pero la Chicholave ya está entrando en los últimos minutos, como que me gustaría ver qué es lo que ofrece esta nueva generación, mientras vemos a Manuel, vuelta, vuelta de Manuel, pero un poco lo que te digo, Guaja, yo creo que, volviendo un poco al tema que nos une con Manuel, yo creo que la jugadora de fútbol es más consciente, me imagino que por el esfuerzo que tiene que hacer para ser jugadora de fútbol, que el futbolista hombre, esa es mi apreciación. Hay menos malicia, hay menos malicia, está menos maleado el ambiente del fútbol femenino aún, aún está, y yo creo que es un poco el esfuerzo que cuesta, o sea, como que tenés que ser extremadamente buena siquiera para tener un contrato, ¿cachai? Entonces como que yo creo que valoran más el camino que han recorrido y están menos dispuestos a perderlo, ¿cachai? O sea, por ejemplo, te pongo el caso de Jordi Thompson que hoy día ya fue noticia por 155 ABAB y seguimos en este circo y seguimos en el circo, no hay nadie que corte el queque y al final el club se escuda en decir como que ellos no tienen por qué matar a la persona, que ellos lo quieren apoyar, pero en el fondo el problema es así, es una y otra vez, entonces todos merecemos una segunda oportunidad, obvio que sí, pero no sé si merecemos siete, porque él está en un lugar donde habría un millón de cabros chicos que le gustaría estar. Manuel, mira, tomándome de lo que dice la mano el caso de Jordi Thompson, tú que estuviste, trabajaste en Colo-Colo, ¿qué te parece como lo ha manejado Colo-Colo? Porque a mí parecer, si esto nos sale a la luz pública, lo de Jordi Thompson, lo de Damián Pizarro jugando en el barrio, sumado a los casos de violencia de Jordi Thompson, no hubiera pasado nada en Colo-Colo, pero como esto trasciende mediáticamente, algo como que intentan hacer, maquillan un poco la situación, pero no hay un trabajo de fondo, y ahí también volvemos a lo que hablábamos inicialmente, estos futbolistas que llegan al fútbol profesional vienen mal trabajados, no solo en la parte física, en la parte cultural, en la parte de todo, de todo, personal, para ser un deportista integral, no llegan con esas patas completas a la serie de honor. Yo no recuerdo en qué fecha de principio de año, pero nos tocó dar una, tuvimos una mesa redonda en la NFP, donde estaba Claudio Borghi, estaba Jorge Guerrero, que es el creador del Plan Gen en Chile, Carlos Navarro, hijo del gran, Checho Navarro, gran capitán de la selección del 62, y Eduardo Guadalupe Humada, y había varios, y una de las cosas que yo planteaba, y decía, no puede ser, no puede ser que el fútbol formativo sea solo, que ya lo hacen mal, para enseñarle a pegar a una pelota a un cristiano, no, el fútbol formativo también tiene que enseñar valores y principios y buen comportamiento, mientras tú tengas, mientras tú tengas técnicos, en la orilla de la cancha en Quilín, en un partido de fútbol, quédate en el suelo, quédate en el suelo, no, pues soy pavaror, y para qué te paras, le estás enseñando intrínsecamente a hacer trampa, primero, eso es lo primero, es un mensaje indirecto, pero que se entiende, es que ese es el punto, Pumane, si tú estás perdonando, lo imperdonable, en un jugador, en concentración, y que maneja un Ferrari, borracho, más allá de todas las culpas o las penas que todo lo demás puede tener, yo Arturo, lo tuvimos nosotros, lo subimos para el Tepo Nacional de Coro Colo, con Dabrowski, Raúl Ormeño, y con Bartichotto, y también con Daniel Morón, no tengo nada contra Arturo, pero no es un ejemplo deportista, o sea, este país le perdona a todo el mundo, por ejemplo, la gente cuando yo me voy en contra de Jorge Sampaoli, no toques a Jorge, el gran, nos dio una copa a Sudamericana, y nos dio una copa a América, váyanse a la cresta, eso no justifica que sea como es, entonces, volviendo, el fútbol formativo no solo debe enseñar a alguien a que juegue al fútbol, debe enseñar valores y principios, porque la vida de un deportista transitorio no es permanente, y ese cristiano o ese ser humano con mala educación va a salir al mundo a hacer qué, o sea, tenemos el caso patético de lo que yo viví con un sujeto que entre 10 años como Marcelo Río, multimillonario hoy día cree que es dueño de hacer lo que se le ocurra, y es el peor ejemplo que pueda seguir un niño como los Ríos, sigan los ejemplos de Mazú, sigan los ejemplos de González, por ejemplo, entonces al final en definitiva, volviendo a lo que decía la mano con el fútbol femenino, el fútbol femenino es como también, ah, ya dejes que jueguen a la pelota, y mientras no se profesionalice al 100%, las damas chilenas que jueguen al fútbol van a seguir estando en desventaja por la preparación precaria que tienen desde el ámbito biofísico, entonces, en definitiva, yo, ¿cuántos clubes que clasificaron a las copas internacionales y la Conmebol exigía que tuvieran ramas de fútbol, ¿cuántos clubes tuvieron que armar una rama femenina para poder cumplir con el reglamento? ¿Lo hicieron por convicción o lo hicieron por imposición? No, y ahora, que tuvieron que pagar casi 200 millones de pesos entre todos los que fueron multados y finalmente, imagina, tuvieran invertido a hablar en el femenino, o sea, es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué la selección adulta absoluta del fútbol puede viajar en primera clase y las mujeres viajan en económica? ¿De qué crees estamos hablando? Es una desventaja que esperamos que en algún minuto cambie, lo que hablábamos hace un rato, Manuel, también esto de la profesionalización del fútbol chileno no se va a cumplir del todo mientras estén estos dirigentes que están buscando la trampa, el resquicio, lo que hablábamos hace un rato, hacer un torneo de cinco meses, ojalá pagar poquito, todo a la chilena, para decirlo en palabras simples. Tal cual. Por eso es preocupante el futuro del fútbol, tanto masculino como femenino, y por eso es importante también conocer la voz tuya, Manuel, que estuviste en el fútbol, que eres parte también importante, tiene una tremenda trayectoria, es importante ver esta visión porque nosotros con la mano lo hemos conversado muchas veces, y a veces terminamos haciendo el programa y terminamos con pena, y terminamos con pena viendo qué es lo que pasa en el fútbol y tú decís no hay solución de aquí para adelante. Mira, mientras en el fútbol vuelvo a insistir, mientras en el fútbol estén los que son obsecuentes con los representantes y los dirigentes y no estén los que tienen el conocimiento y no son obsecuentes con la trampa o el que hace trampa, el fútbol podría cambiar. El problema está que es tan es tan grave la situación hoy del jugador joven nacional es tan grave que para provocar los cambios, por eso yo tengo la esperanza que de Jorge Guerrero con el Plan Xen en Chile ojalá lo puedan cristalizar, ojalá lo puedan llevar a cabo, pero los cambios, los cambios demoran tiempo en años, la formación de un atleta, en este caso un futbolista, de un atleta demora tiempo en años y cuando comienzas tarde o dejas trunco el proceso porque quisiste buscar a temprano el rendimiento, todo está mal, todo está mal, no busquen rendimiento a temprana edad, hagan actividades polideportivas, mira lo que hizo el Bayern Munich después en tiempo de pandemia, se acabó la sub 8, la sub 10 y la sub 12, ¿por qué? porque ellos entendieron hace rato, estoy hablando 60, 70 años, que las actividades polideportivas, digo, van a nutrir a ese sistema nervioso central y periférico con actividades polideportivas y su motricidad va a ser más rica, entonces, y si tú dejas trunco el desarrollo del consumo de oxígeno, ya después de los 18, 20 años lo vas a modificar en forma no significativa, entonces al final, mira, un estudio, no te quiero nombrar ni al profesional que lo hizo, ni los clubes donde se tomó la muestra, evaluaron al fútbol formativo de clubes grandes de Chile donde se presupone que están los mayores recursos y todo, y los compararon con sus pares en Europa, 40% de diferencia en contra tenían esos parámetros kinantropométricos o sinantropométricos de consumo de oxígeno y fuerza con sus pares en Europa, tú hoy día no puedes ir a guerrear con porotera y con una onda cuando nosotros están guerreando con bazooka con bombas atómicas y el país desarrollado hace rato que invierte tiempo en buenos profesionales para que desarrollen a estos deportistas que el día de mañana deberían ser de alto rendimiento no te escucho no te escucho ahí sí ahí no es que el guaja tú estás ahí silenciado no sé si tú por voluntad propia ahí sí ahí sí no quieres seguir conversando conmigo no, no, no sí quería seguir conversando pero es que pasó una moto y preferí mutearme para no interrumpir y les quería contar cinco minutos de juego ya viene de vuelta la moto cinco minutos de juego Chile cero a cero con México ahí en el Sausalito de Viña del Mar así que está ahí también jugando la selección chilena ahí en el Sausalito mientras nosotros conversamos con Manuel Astor y Mane Fresa que sigue ahí con la siguiente pregunta para Manuel Sí, o sea quiero meterme ya en el partido en el sentido de que también como una Sub-23 igual está un poco ligada a lo que estamos conversando y quería preguntarle a Manuel cuál es su apreciación del equipo porque yo por lo menos creo que por nombres deberíamos tener una buena presentación pero del dicho al hecho hay que ver cómo funcionan como equipo entonces quería saber cuál es la la mirada que tiene Manuel de estos Juegos Panamericanos con la Sub-23 masculina No es buena no es buena y no tiene que ver con los nombres Mane tiene que ver con todo un entorno las respuestas o resultados deportivos obedecen a algo multisistémico es multifactorial no depende solamente de los nombres de las personas que entran al campo de juego tenemos gente talentosa el dicho Pizarro Damián Pizarro Asadi y así suma y sigue bueno tenemos consagrados como Brian Corté en el arco tiene gente como César Fuente experimentadísimo jugador volante central de Coro Coro y así suma y sigue pero no es suficiente yo creo que aquí hay connotaciones que son bastante no puedo decir la palabra dramática es muy brutal la palabra pero son connotaciones exógenas al mismo plantel o al mismo equipo que entra los once que entra al campo de juego que tiene que ver por ejemplo la visión que tiene o la percepción que tiene el entorno completo por Eduardo Berizo que no le ha ido bien no le ha ido bien entonces me da la impresión que estos chicos que para nada están llamados a sacar una medalla en este Panamericano o sea creo que no la van a obtener ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero yo creo que los saldos más positivos que se pueden sacar de esto o lo podría hacer Eduardo Berizo es quiénes de estos jugadores podría ser o nutrir a la selección de fútbol absoluta pero yo creo que aquí hay otros elementos que atentan que a esta selección le vaya mejor y el tema de Eduardo Berizo por la adulta no es un tema menor no es un tema menor entonces aquí hay dos cosas le va mal van a decir es más de lo mismo ¿dónde queda Berizo? ¿dónde quedan estos chicos que entran al campo juego? 23 años ojo en otros países recordemos solamente el promedio de edad de algunas selecciones absolutas de otros países no sé me acuerdo de la Alemania en Qatar era algo de 22.5 años el promedio de otra era 21 puntos y tanto el promedio de edad de la chilena es altísimo entonces volviendo a estos chicos estos chicos llevan una carga no menor recuerda que los últimos sudamericanos en la selección de sus países no clasificó los mundiales entonces hay una carga hay una carga hay algo que contamina el ambiente del fútbol por todas las chambonadas o los mamarrachos que se han mandado los dirigentes y también en este caso que no ha sido un buen trabajo no digo que no quiera trabajar porque me da la impresión que un hombre muy serio muy responsable pero no le ha ido bien entonces creo que aquí la sub-23 carga con una mochila que no le corresponde Manuel y tú pensando en esto del futbolista que hablamos hace un rato que los clubes no trabajan de buena manera pero ¿qué consejo tú podrías darle con tu experiencia a los futbolistas que uno ve que son valores que son créditos que uno cree que pueden explotar que pueden ser figuras en el futuro pero por ejemplo vemos jugadores como Lucas Azadi que uno nos ve que no están formados completos y termina siendo suplente en la selección suplente en la U acá van a anularle un gol a Chile pero ¿cómo podrían dar el salto de calidad de ellos si no tienen el respaldo de sus clubes? Un solo consejo le daría a las instituciones y a los cuerpos técnicos a los dirigentes adhieran a la ciencia el deporte es un deporte de altísima competencia y por Dios y gracias a Dios de haber estado ahí yo estoy en lo malo no había más que eso adhieren a la ciencia esto no es improvisación la ciencia es donde se sustentan las grandes las grandes potencias deportivas y no ahora hace décadas y no dos décadas 60, 70 años atrás entonces si no se adhiere a la técnica recuerda recuerda Mane recuerda Rodri aquí hubo entrenadores pintores con ocho y bueno para el garabato pegando para la cancha y todo lo demás no, esto es con la pelotita no señor esto no es con la pelotita la pelotita es lo último que entra al campo juego y tú como unidad funcional indivisible debes ser capaz de administrarla donde hay desempeño biofísico desempeño tecnomotrices desempeño neuropsicofisiológico y para aquello debes tener gente altamente preparada con conocimientos y con conocimiento y con la aplicación de tecnologías de punta el mundo del deporte de élite mundial de este rol en improvisación hace muchas décadas entonces si los procesos no se comprenden con esta unidad funcional llamada Juanito Perio o María Estuardo en el fútbol femenino o en el deporte que ustedes quieran que requiere una formación desde las bases y aquí está el problema desde la temprana edad o sea estamos hablando de la estimulación temprana jardín infantil educación básica educación media y después todo lo que vemos entonces lo único la única forma de llegar a la élite mundial y sistemáticamente codiarse con aquellos es a través de la ciencia aplicada yo trabajé siete años con el Nico Masú lo ninguno ninguniaba al capitán de Copa de Hilo ninguniaba al médico ninguniaba en esto no que tiene un revés borronguero y todo lo demás pero sabes que el Nico Masú teniendo un muy buen en Forehand un muy buen servicio hay algo que tenía y tiene que le falta a muchos que es voluntad para hacer las cosas como corresponde disciplina y voluntad y muchas veces la disciplina y la voluntad es el ingrediente único que te sirve cuando el talento no es tan exacerbado otros con talentos inmensurables como Ríos le bastó porque su objetivo era el dinero y por eso se rompió el desgraciado no por otra cosa no porque se haya planificado mal porque él trabajó con los mejores el mejor staff interdisciplinario a nivel mundial entonces la voluntad la disciplina la entrega el adherir a la ciencia te allana el camino y te permite minimizar al máximo el factor de riesgo y no conseguir el objetivo si Chile destierra la improvisación el compadrasgo el chaqueteo el ir el ir después al tercer tiempo y vamos con mine y con todo perdónen que sea tan bruto pero cuando se destierra aquello y se transite solo por la disciplina con un apego irrestricto a la ciencia aplicada Chile puede tener más posibilidades de lograr algo ¿por qué razón? porque el talento no basta y Chile por Dios que tiene talento como muchos en el mundo solo un 2% llega a lograr el objetivo en deporte de élite de élite mundial y olímpica no estoy hablando de Copa América ni Copa Sudamérica no, no, no estoy hablando de élite mundial entonces y en definitiva con esto cierro porque me apasiono con esta cuestión y me da rabia porque me enfurece esta cuestión Luke Holtz uno de los más grandes entrenadores americanos decía tu talento solo determina lo que puedes hacer tu motivación que tanto puedes hacer y tu actitud que también lo puedes hacer no te basta el talento no te basta decir que estás motivado lo que tienes que hacer es tener una actitud acorde con el objetivo que te trazaste mientras tu sueño sea grande el esfuerzo tiene que ser más grande y la renuncia tiene que ser más grande entonces tiene que ver con la voluntad si no se trata de pegarle bien atrás de la pelotita o pegar un saque yo tengo buena muñeca no señor no es suficiente es esto esto para pensar corazón para tener pasión y algo de más abajo para poder guerrear es la conexión y la sinergia que no se puede dividir para poder tener un atleta de élite mundial yo hice dos grandes procesos en este país uno de 10 años otro de 7 uno llegó a ser número uno en el mundo y el otro medalla de oro doble medallista de oro en Atenas y otros deportistas que no los pescan la Francisca Probeto por ejemplo los Jantani a tiempo atrás los hermanos Miranda o sea este país tiene más campeones del mundo de lo que la gente cree es verdad es verdad es verdad estamos viendo todo eso de aquí ahora los panamericanos viendo también el gran esfuerzo de muchas familias porque no tiene que ver tanto con federaciones sino que acá hay muchos esfuerzos familiares personales también mira hay una pregunta que yo creo que sería bueno que la responda Manuel después de que juguemos la cartilla de la Poyagol porque le dejaron acá Manuel es cierto que el jugador chileno rinde a punta de rigor como decía Bonvalet pero la respondemos después de jugar la cartilla de la Poyagol porque la cartilla de la Poyagol 1539 tenemos 64 millones 350 mil 416 pesos repartir a los 14 aciertos Manes partido 1 Sevilla Arsenal Arsenal visita visita le juega la Mane Manuel Lenz contra el PSB PSB me gusta el fútbol holandés mira mira visita le juega Manuel partido 3 Mane Benfica Real Sociedad Benfica local local mira le juega la Mane partido 4 Manuel ya sepa donde hay Manuel acá el Feyenoord contra el Alasio ahora Feyenoord quiero mira le va a todos los neerlandeses Manuel partido 5 Mane Celtic contra el Atlético Madrid Atlético Madrid visita visita le juega la Mane no se olviden de los empates les digo yo siempre siempre Manuel PSG contra el Milan uff duro duro voy por el Milan visita visita si yo tampoco le creo poco a este PSG de Luis Enrique partido 7 Mane el Ánguer contra el Porto eh Porto visita yo sé que tú soñé un empate pero Porto sí en algún vamos a tener algún empate partido 8 Manuel Olimpiakos contra el West Ham Olimpiakos local le juega Manuel partido 9 Mane el Lugano contra el Brujas Lugano contra el Brujas aquí te regalo un empate empate bien Mane ahora sí que vamos a ganar esta cartilla partido 10 Mane Azeta Agmar contra el Aston Villa no me pillan no he visto ninguno lo debo jugar pero Aston Villa vamos a ver vamos a ver si puede Aston Villa visita le juega Manuel partido 11 Mane Unión de Santa Fe contra Defensa y Justicia Defensa y Justicia y ojalá el Ubita venga a jugar a Católica es mi sueño visita le juega la Mane partido 12 Manuel Racing contra Boca 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 visita Boca y el finalista de la Libertadores que la gente lo va a estar viendo ahí con los que vayan al Experto Experience ahí en el Maracaná contra Fluminense partido 13 Mane Barracas contra Gimnasia te regalo un empate Guajardo empate dice la Mane el último partido de la Cartilla 1539 Manuel Tucumán contra Talleres Talleres Visita le juega Manuel entonces hágale caso a la Mane hágale caso a Manuel y se puede ganar 64.350.416 pesos a los 14 aciertos de la Polla y si no también va y juega con los partidos únicos de Expertos tiene una tremenda tremenda cartelera con Expertos desde 500 pesos en Experto.cl en la aplicación mobile en todas las agencias de Polla porque con Expertos vive nuevas experiencias como todos los que van ahí al Experto Experience a Brasil a jugar ahí a ver jugar ahí la final de la Libertadores del Treboca Fluminense y jugar una pichanguita con Cafú ¿o no Mane? Obvio que sí pues espero que algún día yo sea ganadora de esa experiencia como parte del staff de Prensa Fútbol así que si Felipe me estás mirando este mensaje va para ti no Mane tiene muchos compromisos así que me va a tener que sacrificar yo si hay oye para sacrificarte y hay como cuatro años sacrificando te basta Manuel había que hacer una pregunta pendiente para ti el jugador chileno rinda punta de látigo como decía un Valer eso es caricaturizar lo que significa el rigor de ser deportista de élite el deportista de élite verdaderamente de élite no estoy hablando del deportista de competencia son dos cosas distintas el de élite verdaderamente trabaja en el rigor trabaja en el exceso entonces habría que que en paz descanse Eduardo habría que preguntar ¿qué significa el rigor? si ser deportista de competencia es rigor ser deportista de élite mundial es rigor es capacidad de renuncia ante la vida normal haces cosas en tiempo en que otros descansan y tú tienes que privarte llevas llevas a tu organismo desde el ámbito biofísico al límite llevas tu tu psiqui tu condición psicológica al límite trabaja permanentemente en el rigor yo no entiendo no entiendo un deportista de élite mal llamado de competencia alguno porque creen que son de competencia son de élite el fútbol chileno no es de élite el fútbol chileno es de fútbol competitivo se compite el fútbol escolar es competitivo se compite pero de élite ¿qué significa ser de élite? habría que definirlo a nivel eh comunal regional a nivel nacional a nivel sudamericano panamericano eh a nivel mundial o olímpico entonces hay que definir el deportista de élite es solo rigor solo disciplina por lo tanto habría que ver a qué le llaman rigor quien no está en el rigor eh la élite mundial no es de deportistas de élite es todo rigor por lo tanto yo yo creo que tiene que ver también con que uno ve que de repente muchos futbolistas local no vive ese rigor no vive esa disciplina no vive ese cuidado de lo que hemos estado conversando a lo largo de este capítulo que pasó volando con Manuel Astor y por eso como pasó volando a la Mane le tiene un regalo a Manuel Astor ¿no es cierto Mane? para que vaya a Vikingo Father Club obvio que sí pues vamos a invitar ahí a Manolito porque lo van a estar esperando de José Victorino las tarrias donde le van a ir a hacer un un empareje de barbita un corte de pelito no tiene que ser corte moderno Manuel para los jóvenes sí para tú lo que tú quieras pero va a ser un regalo de Prensa Fútbol con todo nuestro cariño estamos muy agradecidos que nos haya acompañado y también a toda la gente que nos estuvo mirando durante el programa pueden ir y si dicen que vienen de parte de Prensa Fútbol les vamos a regalar un 10% de descuento en todos los servicios que quieran así que José Victorino las tarrias 290 oficina 304 arroba vikingos barber en Instagram ahí pueden también anotar la hora y para Manuel un regalo una invitación gratis para que vaya ahí a atenderse en el mejor barbería de Santiago y el regalo es de verdad Manuel no es como los programas que te dicen que te regalan algo y es mentira esto es verdad así que Nico Hindo que hizo toda la producción y le agradecemos te contactas con él cuando quieras ahí para que pueda cobrar ahí su regalo Manuel yo te quiero decir también que Fútbol de Culto es la tienda de prensa fútbol donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando libros puedo leer a juegos de mesa artículos para los deportistas profesionales los futbolistas todo en futboldeculto.com la tienda de prensa fútbol donde también tenemos ahí muchos regalos cada semana y lo que queremos hoy día es agradecerle a Manuel Astorga por la tremenda conversa pasó volando dan ganas de seguir conversando y repetirlo también más adelante Manuel porque un agrado escucharte y sacar estas lecciones también pensando en la mejora del fútbol chileno yo feliz yo feliz vuelvo a insistir Rodrigo solo los veía a ustedes los sigo en las redes sociales posteo cosas que ustedes postean y todo lo demás y esta señorita que está ahí al frente la Mane yo la admiro mucho y te mando un abrazo enorme me debe me debe una entrevista también a esta niñita pero yo si como yo te entrevisté y tú me vas a entrevistar tú a mí nunca nos pusimos de acuerdo pero yo yo te admiro mucho admiro mucho a ustedes el periodismo que hacen lo sigo adhiero a muchas cosas de las que plantean y les doy las gracias por haberme permitido estar con ustedes en una conversación súper agradable Rodrigo un placer conocerte así tal vez nos vamos a ver algún día personalmente Mane un abrazo enorme también ídola te quiero mucho así que cuídense gracias gracias Manolito espero que tengas un muy lindo fin de día que tenga una linda semana y acá siempre las puertas van a estar abiertas para cuando quieras venir a conversar cuando ustedes quieran cuando ustedes cuando quieran no hay problema agradecido Manuel un abrazo grande para ti un abrazo grande para ti Mane y vamos Chile que están empatando 0 a 0 están jugando los primos Grimal también están ganando así que vamos con todo el deporte chileno nuestros Panamericanos un abrazo que estén muy bien chau 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 que estén bien chau Manolito un abrazo